Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Como primero en el titulo del video 4 glitches que quizas tu no sabias La verdad que me esforcé haciendo este videito, espero que les guste Estos trucos son para 1.35, no se si para 1.27 Pero espero que les guste, así que vamos con el video Este primer truco es como una muerte instantánea, es como un truco troll Vamos a venirnos a la localización que les estoy mostrando en el mapa Que viene siendo debajo de un puente Una vez lleguemos aquí, vamos a ver que aquí hay como una esquina en el puente Y lo que haremos será oprimir cuadrado para saltar en ella La verdad que esto es como un truco troll para poder molestar a nuestros amigos Entonces vamos a saltar con cuadrado a la esquina de lo que viene siendo esta esquina Y vamos a morir instantáneamente Este truco no tiene ninguna función en general Pero podemos trolear a nuestros amigos, lo cual me parece muy divertido Y por eso lo incluí en este top Así que bueno chicos, vamos con el segundo truquito Para este segundo truco vamos a tener los brazos invisibles Lo que debemos hacer será venirnos a una tienda de ropa Luego vamos a irnos al apartado de prendas superiores Y una vez en el apartado de prendas superiores vamos a buscar chalecos Luego vamos a ponernos cualquier tipo de chaleco de cualquier color En este caso yo me puse un chaleco de verde oliva Pero pues ustedes pueden escoger cualquier color Luego nos vamos a ir al apartado de camisas para chaleco Y nos vamos a poner cualquier camisa para chaleco que tenga las mangas largas Tiene que ser con mangas largas sino no va a funcionar En este caso yo me puse las bandas rojas Luego nos vamos a salir de esto y vamos a ir a nuestro inventario Vamos a irnos a estilo accesorios Vamos a cambiar una vez lo que viene siendo el apartado de reloj a la derecha Y luego vamos a irnos a guantes y lo vamos a cambiar una a la derecha Y como podemos ver ya tendríamos los brazos invisibles Espero que les haya gustado el truquito Y vamos con lo que viene siendo el tercer truquito Este tercer truco es como más que todo un funny glitch Lo primero que debemos hacer será venirnos a la localización Que les voy a estar mostrando en pantalla Una vez hayamos venido a lo que viene siendo esta localización Vamos a ver una pequeña rampa con el logo de una cerveza Lo que queremos será venirnos a la parte izquierda de lo que viene siendo la rampa Y caernos por este huequito que hay Luego avanzaremos adelante y vamos a ver que como que el personaje se va a buguear Y nuestra cabeza se va a alcanzar a ver en lo que viene siendo la rampa Este es un truco inservible pero la verdad es un funny glitch super super divertido Para molestar a nuestros amigos Hacer un montón de bobadas La verdad que está muy muy interesante Bueno chicos pasamos con el último truquito Y allá nos vemos Este último truquito es un lugar secreto Lo primero que vamos a hacer será venirnos a la localización del mapa Luego vamos a traer como una camioneta Que tenga pues el techo alto Y la pondremos igualita como yo la estoy poniendo Luego lo que haremos será montarnos encima del techo de la camioneta Y luego oprimiremos cuadrado Para montarnos en lo que viene siendo este pequeño edificio Que la verdad está muy pero muy chévere Que yo no sabía este lugar secreto Y está pero muy muy interesante Así que bueno chicos espero que les haya gustado lo que viene siendo estos cuatro glitches O mejor dicho trucos que quizás tú no sabías Comentenme en los comentarios que creen Si está bien, si está mal, etc Así que bueno chicos espero que les haya gustado este videito No olviden suscribirse, darle like y comenten Chau 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 Chau